Bueno pues, hola a todos, hoy os traigo un nuevo capítulo de esta serie de charlando con o talk with, esta vez con un nuevo invitado y con un invitado que me hace muchísima ilusión presentar, él es Jorge, se le conoce en redes sociales por el mundo de un enfermero, se dedica sobre todo a divulgación en TikTok y en Instagram y tiene una trayectoria que ya veréis que es súper interesante y nos puede ayudar con un montón de preguntas que nadie podría responder desde su punto de vista, si se puede decir así, así que si te quieres responder Jorge. Bueno pues, muchísimas gracias lo primero a ti Dani por la invitación, la verdad que me hizo ilusión que contactaras conmigo para, bueno pues, grabar una charla así amena, porque al final, aunque estamos en diferentes universidades, pero no dejamos de ser compañeros de carrera y dentro de nada compañeros de profesión y agradecido también, bueno pues, de todos los que se quieran unir, a ver un rato el directo, resolver dudas, preguntas, lo que quieran y la verdad que es un placer siempre poder aportar algo, aunque sea poquito, pero algo y si le sirve ya a alguien, pues yo me doy con un canto de los dientes, así que muchísimas gracias. Efectivamente, pues me gustaría preguntarte algo que siempre que escucho algún podcast o veo algún invitado en otras series, nunca hacen esta pregunta y a mí me interesa y es ¿cómo estás? ¿cómo está yendo tu día? ¿cómo está yendo tu vida últimamente? Pues la verdad que muy bien, la verdad que ahora estoy en un punto de mi vida en el que me veo guay, estoy muy a gusto con lo que hago, al final estudio lo que me gusta y lo que me hace feliz, hago lo que me gusta y me hace feliz, que es pues, pues no sé, algo simple como redes sociales, por ejemplo, que es de lo que estamos hablando aquí, pero mis hobbies aparte tampoco son de otra galaxia, ¿no? Me gusta el deporte, me gusta la fotografía, me gusta la cocina y nada, guay, o sea, la verdad que después de un tiempo que sí que a lo mejor ha habido más altibajos, ahora muy bien. Bueno, pues me gustaría un poquito ir recorriendo pues las típicas etapas de las que hablaremos, también me gustaría pedirte puntos de vista, pero bueno, vamos a empezar por el principio que creo que es lo más interesante y de alguna manera es una forma bonita de introducirte y es que me gustaría conocerte y entender un poco tu trayectoria, pero como digo, empecemos por el principio y es donde empezó todo, o sea, tú, lo que es la educación obligatoria o donde te criaste, tú exactamente, ¿de dónde eres? Mira, yo soy de Ávila, yo he tenido como muchos saltos en mi vida, o sea, no he sido de los típicos niños que entraron en el cole con tres añitos y salieron con 17, 18 a la universidad habiendo estado en el cole, en el mismo cole toda su vida, no. Bueno, yo soy de Ávila, soy de una zona de montaña, de pueblo de toda la vida y bien contento y orgulloso que soy de ser de las raíces que tengo. Entonces, primero fui al cole del pueblo, que había hasta segundo de la ESO y luego, bueno, pues cuando ya el cole se terminó ahí, me tuve que marchar a lo que es Ávila Ciudad Ciudad para seguir allí estudiando. Entonces, allí, bueno, pues hice lo que es desde tercero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Luego, cuando salí y terminé el bachillerato, yo tenía claro la carrera que quería hacer, que era enfermería, pero no me dio la nota cuando hice selectividad en junio. Bueno, entonces volví a repetir selectividad en septiembre y ahí ya sí que me dio la nota, pero como las carreras de ciencias de la salud tienen el inconveniente de que las plazas se ocupan en las primeras convocatorias, pues ya en septiembre no había prácticamente plaza libre. Así que me tuve que esperar al año siguiente y, bueno, hice el primer año de la carrera de turismo, que la verdad que me gustaba mucho también por el tema de idiomas, de viajes y demás, pero no era lo que yo me pensaba porque no era solamente idiomas y viajar. También había que estudiar Derecho, Historia del Arte y demás, entonces ya vi que la cosa, aquello no era lo mío. Y nada, al año siguiente ya sí que me dio la nota suficiente. Entré en enfermería en 2013, hice enfermería de 2013 a 2017, en 2017 me gradué, empecé a preparar el AIR y llegué hasta la segunda vuelta y yo vi que aquello no terminaba de ser a lo mejor lo que a mí me llamaba la atención como tal. Porque yo desde segundo de enfermería tenía la cosa con cuando acabe medicina, o sea, cuando acabe enfermería quiero hacer medicina. O sea, yo tenía como esa cosilla, ¿no? De ver un poco cómo era el trabajo en el hospital y demás. Entonces hice eso, terminé enfermería, hice el máster que os he comentado por la Universidad de Salamanca, que hay muchas veces que me preguntan ¿Qué máster hiciste para poder entrar en enfermería? Eso es en medicina. Hice un máster que se llama Máster en Fisiopatología y Farmacología Celular y Molecular. O sea, tiene un nombre que valga la redundancia, que a día de hoy se tuviera que dar marcha atrás en el tiempo. A lo mejor no lo hubiese hecho porque no fue un máster nada fácil, pero bueno, ya está hecho. Y nada, con la nota del máster fue lo que me permitió entrar en medicina por la vía de titulados, que bueno, hay poquitas plazas, pero fue con lo que conseguí entrar. Y desde ahí, pues hasta ahora, ya en quinto de medicina. Así que bueno, al principio, en primero de medicina, lo compaginé con un experto en cuidados intensivos de enfermería que duraba como seis meses, que es como un título propio de otra universidad. Que la verdad que aquello sí que fue una locura hacer las dos cosas a la vez, que dije ya una y nada más. Y si tuviésemos que hablar, o sea, de tu persona, lo que es antes de hacer turismo, antes esa persona que tú describías que quería hacer enfermería o quería hacer algo relacionado con la salud, ¿qué es lo que se te movió, qué es lo que te motivó, qué es lo que tenías dentro que decías, oye, pues yo quiero probar ahí, quiero entrar en enfermería o quiero entrar en medicina? ¿Qué es lo que tenías que te tiraba en ese sentido? Pues sobre todo eran las ganas de ayudar a los demás, las ganas de cuidar, de aprender lo que es en salud, ¿no?, para poder aplicarlo al bienestar de la gente. O sea, a lo mejor por aquel entonces, con, yo qué sé, con 18 o 19 años, no eres tan consciente de lo que supone el aplicar una serie de cuidados a la gente, hasta que no empiezas ya a moverte en el mundo sanitario. Pero yo, mi idea principal era eso, era poder ayudar a la gente, poder de alguna forma llegar un poco más allá en su vida y, bueno, pues ayudar y estar ahí cuando lo necesitasen. Y creo que las carreras de ciencias de la salud, o por lo menos enfermería y medicina, pues son lo que tienen. Y una vez que tomaste esa decisión, porque, bueno, creo que sí, sí que puede ser un común denominador un poco en todos, ¿no? Todos tenemos esa iniciativa de ayudar o incluso de paliar desconocimiento o de entender. Pero una vez que tú tomas esa decisión y, bueno, como comentas, hiciste un año de turismo y entraste en enfermería, ¿cómo fueron esos primeros meses, esa sensación de entrar a la universidad, esa sensación de entrar de alguna manera en el grado que tú querías? Pues la verdad que fue genial. O sea, fue genial. Yo todavía me acuerdo de cuando salió la primera lista de la Universidad de Salamanca, porque yo hice enfermería por la Universidad de Salamanca y vi que estaba admitido en enfermería. Entonces, para mí aquello fue increíble. Ya me pasé como un verano con una sonrisa en la cara que no se me borraba, porque, bueno, pues porque iba a ser enfermero, ¿no? Iba a ser ya, era la carrera que quería, iba a conocer, iba a estar en contacto con un montón de pacientes, iba a hacer un montón de cosas. Y luego ya realmente cuando llegó septiembre y tocó empezar la universidad, al principio había muchos nervios porque al final era todo, era como vuelves a la universidad, aunque ya hayas hecho un año de antes de otra carrera, pero ahora ya estás en la carrera que a ti te gusta, en la carrera que, bueno, pues que por la que tanto has luchado, por la que tanto has peleado. Entonces, la verdad que fue genial. O sea, fue muy guay. Yo recuerdo esos primeros meses de enfermería con ese miedo, nervios y gustillo. Sí, supongo que es una sensación que se nos pega a todos, sobre todo la de verano que dices. Pero me gustaría también, porque yo soy, o he analizado un poco y he visto que realmente todas las carreras de la salud, aunque no exactamente igual, tienen como una base que es prácticamente igual o parecida en todas. Y es por eso por lo que te quiero preguntar. Y es que los primeros años de enfermería, de medicina, de odontología, de farmacia, son años en los que hay asignaturas que quizás son poco atractivas, no tienes tacto con el paciente, no hay esa llamita. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿te gustaban las asignaturas? Porque eso sí que es algo común en todas las carreras. ¿Te gustaban esas matemáticas, historia, estadística? ¿Cómo lo llevaste eso? No me acuerdo muy bien cuántas asignaturas tenía yo en primero de enfermería, porque no me acuerdo. Pero creo que si a lo mejor había diez, me gustaban cuatro. Al final eran asignaturas, pues como tú has dicho, generales, donde tenías que ver anatomía, fisiología, biostadística, psicología, bioquímica. Tenía otra que era cuidados de enfermería. O sea, las asignaturas bonitas al final eran la anatomía, la fisiología, los cuidados. Luego tenías otras, pues bueno, que a lo mejor no eran tan atractivas, pero había que hacerlas igual. Me gustaría preguntarte por algo que, en el caso de mi facultad y en general, en medicina está mal hecho. Y es que, por ejemplo, en mi caso, en medicina hasta tercer, incluso cuarto año, no pisas un hospital. Si no me equivoco, en enfermería hay incluso facultades que desde primero estás. Y es por eso por lo que te quiero preguntar. Tú, cuando das ese salto o ese primer salto al hospital, ¿cómo viviste esas primeras prácticas en las que dices vale, me tengo que poner el pijama, tengo que ir al hospital, tengo a los pacientes? ¿Cómo fue eso? Uf, la verdad que estuvo como muy guay. Yo tuve la suerte de que por la Universidad de Salamanca hacemos prácticas desde primero. Yo en primero de enfermería ya tuve un mes de prácticas. Y todavía me estoy acordando de ese momento que llegas al hospital, que le dices a la supervisora de enfermería quién eres, con más miedo que vergüenza, vas con tu uniforme en una bolsita de plástico y tus zuecos, que todavía llevan la etiqueta puesta, los zuecos y el uniforme, y te dice, pues mira, esta es tu taquilla a partir de ahora, durante el mes que vas a estar de prácticas. Entonces, esto es tuyo, aquí puedes dejar tu ropa, lo que quieras, os doy 10 minutos para que os cambiéis y os espero fuera para subir a planta. Y ese momento en el que tú te enfundas en el traje blanco, aunque seas de prácticas, que seas de primero, da igual, y abres la puerta del vestuario y sales y es un poco como, a ver qué me encuentro, o sea, yo te digo que ese momento no se me ha olvidado y ni se me va a olvidar jamás. Y mira que de eso han pasado ya 10 años. Y es que no se me olvida. Sí, yo creo que, a ver, yo creo que todos lo vivimos muy fuerte, pero luego te preguntaré también por un tema que has tratado hace poco y es que tú tienes la posibilidad de compararnos los dos puntos de vista, pero bueno, no adelantemos nada. Te quiero preguntar también, volviendo un poco a la parte de la facultad, a la parte de la universidad, que yo diría que sí que en la universidad, aunque todos pasamos nuestras etapas, hay estudiantes tipo, hay estudiantes que están más centrados en la fiesta, estudiantes que están más centrados en la carrera, algunos un poco más equilibrados y otros que van en paralelo. ¿Tú cómo te definirías como estudiante en esa etapa de enfermería, me refiero? Pues mira, sinceramente, yo me considero una persona muy responsable. O sea, yo soy una persona muy responsable, que cuando hay que estudiar, hay que estudiar. Pero también reconozco que por lo menos en los años de enfermería también era bastante fiestero. O sea, yo cuando había que centrarse y estudiar, se estudiaba, pero cuando había que salir me apuntaba un bombardeo. O sea, era el primero que allá voy. Entonces, sí que en ese sentido tenía las cosas siempre como muy claras. Pero, bueno, también te digo que a medida que va pasando la carrera y a medida que ya a lo mejor vas viendo las cosas de diferente forma, vas a lo mejor dejando un poco más la fiesta de lado o ibas haciendo otro tipo de planes u otras cosas. Pero sí, he sido responsable, soy muy responsable, pero también soy, puedo decirlo de alguna manera, muy disfruto. O sea, sé que cuando hay que salir, hay que salir. Bueno, entonces te podemos poner en el grupo de los equilibrados. Está bien. Está bien. Me gustaría ya, ahora sí, meter un poquito de cizaña, entrar en tópicos, entrar en mitos, entrar en temas un poquito más candentes de los que tú sí que nos puedes hablar, porque al final todos tenemos un punto de vista y no hemos vivido los dos. Y es que me gustaría empezar preguntándote por un tópico. Y te pregunto tópico porque quiero saber lo que notaste. Y es si en algún momento durante esas prácticas o ese inicio de facultad o esos cuatro años notaste algo de mal ambiente, algo de rechazo o algo de ese típico mito entre estudiantes de ciencias de la salud, medicina y enfermería. ¿Tú ya empezaste a notar algo o un mal rollo? Pues hay un poco de todo. O sea, siempre te encuentras, o yo en mi caso, me he encontrado con gente que a la hora de ser compañeros y de ser de otras carreras era como mucha unión, ¿no? Yo recuerdo servicios en los que a lo mejor éramos dos estudiantes de enfermería que estábamos de prácticas y a lo mejor también había alguien de medicina. Y muchas veces, te lo digo de verdad, y como estudiante de medicina me vas a entender, pasaban de a lo mejor entrar en una habitación y estar apoyados en la pared los estudiantes de medicina y los estudiantes de enfermería, estar sacándole una analítica al paciente y a lo mejor decirles a los estudiantes de medicina, oye, veniros, que vamos a sacar una analítica al paciente. Nosotros, estudiantes de enfermería, y veis cómo se hace. O nosotros, estudiantes de enfermería, que somos de tercero o cuarto, sabemos pinchar. ¿Queréis que os enseñemos a pinchar? O sea, yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta mucho ser buen compañero, me gusta mucho ayudar a los demás, al igual que cuando yo he pedido alguna ayuda me la han brindado. Pero también te digo que no siempre pasa eso, ¿vale? Hay gente que la carga de medicina con respecto a enfermería la tiene muy interiorizada y hay gente que, bueno, que va a tres o cuatro centímetros sobre el suelo y te miran un poquito por encima del hombro, pero bueno, a ver, de eso hay en todos los lados. Pero lo que más hay, o sea, predisposición y ganas de ayudar y de, bueno, de ser compañeros, principalmente sí. Y supongo que, bueno, es lo que dices tú, de alguna manera podemos decir que tontos hay en todas partes, pero yo sí que creo, o soy de esas personas que cree que esto también evoluciona, igual que ha evolucionado otras cosas. Sí que considero que esto es un poquito quizás más de la vieja escuela, lo puedes quizás ver en gente más adulta, se sigue viendo, evidentemente, pero sí que creo que es algo que está cambiando, en mi opinión, que está cambiando a mejor y que ese tipo de relaciones entre carreras tienen y están mejorando, yo creo. Sí, no, sí, 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 totalmente. O sea, totalmente. Y además tenemos la suerte de que cada vez es más la gente que estudia diferentes grados, que va dándose cuenta de que cada uno tiene sus responsabilidades, cada uno tiene sus obligaciones, cada uno tiene sus tareas, pero todos somos un equipo y trabajamos al final, cuando estás en un hospital, cada uno puede trabajar a su forma, cada uno puede hacer las cosas a su manera, pero estamos en un hospital por y para los pacientes, para que vengan, se recuperen, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, no siempre se recuperan, y marchen a su casa y llegan haciendo una vida normal. Entonces, vamos a hacer el trabajo bien hecho por y para ellos. Los problemas que a lo mejor haya entre profesionales y demás se quedan aparte. Yo creo que en esto algo que va a hacer muy buena labor o que va a hacer que todo esto progrese por 10 es, no sé si conoces un poco cómo está siendo el modelo europeo o el nuevo modelo europeo en facultades de ciencias de la salud, sobre todo en Inglaterra, en Alemania, en Polonia creo que ya lo están metiendo, y es el tema de que desde primero, no a la mitad, pero a lo mejor un 50% de la carga de trabajo que tienen los estudiantes de ciencias de la salud es por grupos. Y los grupos no son entre miembros de la propia carrera. Por ejemplo, tú desde primero tienes asignaturas en las que vas a tener que trabajar con un estudiante de enfermería, con uno de psicología, con uno de farmacia y con uno de enfermería. Y desde primero tienes que estar desarrollándote en muchas asignaturas en ese equipo. Y punto. Qué guay. ¿Tú cómo ves eso? Yo creo que eso... Me parece muy guay... Pero tiene que llevarse bien a cabo. Claro. Eso desde luego. Pero me parece guay porque al final en un grupo donde cada uno viene de una titulación diferente, aunque todas se consideren dentro de las ciencias de la salud, pero quieras que no, al final cada uno puede dar y aportar su punto de vista. Porque a mí, por ejemplo, hay algo que no me gusta absolutamente nada y es que muchas veces la gente me dice pero ¿qué pasa? Que al hacer medicina, o sea, al ser enfermero y al hacer medicina, ¿qué es? La medicina es como una ampliación de la enfermería y te lo juro que me hierve mucho la sangre porque, aunque son dos carreras donde la parte teórica se explica igual, porque me da igual que sea enfermero, que sea médico, que sea lo que sea, una insuficiencia cardíaca es lo que es, pero el abordaje terapéutico no es igual. El abordaje terapéutico como médico es poner un tratamiento para esa insuficiencia cardíaca y el abordaje terapéutico como enfermero es aplicar una serie de cuidados a ese paciente que ha sufrido una insuficiencia cardíaca. Entonces, no es lo mismo una cosa que otra y es muy bueno que haya como ese intercambio de visiones porque al final te permite, bueno, pues tener todo, tener una visión más general una visión más global y que no estés encajonado en tu pensamiento racional como estudiante de medicina o como estudiante de enfermería o de la carrera que sea. Estoy completamente de acuerdo. Ya un poco terminando lo que es esta etapa de enfermería que me parece súper interesante y que luego también volveré a preguntarte porque es cuando te preguntaré más sobre comparación. Tú cuando empezaste y ya te empezaste a sentir cómodo en el hospital y ya estabas haciendo prácticas en tercero y ya estabas haciendo prácticas en cuarto, ¿había alguna parte de las prácticas o algo relacionado con la atención al paciente, con la técnica, con lo que sea, que llevases quizás peor o algo que llevases mejor? Pues la verdad es que lo que es en tema prácticas, por los diferentes servicios por los que he podido rotar durante la carrera de enfermería que tuve, o sea, como nosotros lo teníamos organizado, fueron muchos, no recuerdo que hubiese especialmente algo que dijese, uy, esto no es lo mío o esto tal, o esto cual, sí que es verdad que a lo mejor ya no era tanto la técnica, sino a lo mejor era más la especialidad porque claro, rotabas por un montón de servicios con pacientes pluripatológicos o de alguna patología en concreto del servicio donde estabas y al final era un poco más como este servicio sí que me gusta más porque las patologías que se tratan son bonitas, me gustan, etcétera, etcétera, este servicio me gusta menos porque las patologías que se tratan, pues no sé, al final todos tenemos como alguna grimilla o algo que nos puede dar un poco como más de repelús y no te sentías del todo agradable o cómodo a la hora de hacer tu trabajo, ¿sabes? Pero bueno, al final una cosa buena que tiene la carrera de enfermería es que cuando acabas la carrera eres enfermero generalista, ¿no? Al final has rotado por un montón de servicios y estarías apto y preparado para trabajar en cualquier servicio. Entonces, bueno, pues ves muchas cosas y te vas al final orientando por lo que más te gusta y alejándote de lo que menos te gusta. Sí, desde luego que eso es algo bueno. Yo creo que de alguna manera nos pasa a todos. Al final, como vas rotando por servicios te das cuenta de lo que quizás de lo que te da repelús aunque eso lo acabes superando pero de lo que no es afín a ti. Yo, por ejemplo, entro en un quirófano y ya me salen ronchas por el cuerpo porque es que no es mi sitio. Sé que no es mi sitio, sé que no me gusta y sé que no estoy cómoda ahí pero es lo que dices tú que al final lo bonito de enfermería es eso, que es una carrera no sé si se puede decir así pero creo que es una carrera capacitante, es una carrera que te permite luego y medicina de alguna manera pues se queda ahí. En esta última etapa de enfermería que es lo que comentabas antes terminaste enfermería tenías claro que querías hacer un máster pero bueno yo supongo que llegaste a ese final de cuarto con todas esas ideas en la cabeza pero tú tenías en la cabeza la idea de oye puedo trabajar oye puedo hacer un máster oye y si hago un máster y si ¿qué tenías en la cabeza en ese momento? Porque al final tú podías decir bueno me meto en las listas o no sé si la expresión es esa y me pongo a trabajar. Pues mira yo terminé enfermería y cuando terminé enfermería me apunté en bolsa y empecé a preparar el EIR y yo lo que hice fue ese primer año cuando terminé enfermería ya volví a solicitar el acceso a la universidad para medicina con la nota de enfermería y fue ese mismo verano cuando me inscribí para otra vez que volví a hacer la preinscripción para entrar en medicina cuando me enteré de que se podía entrar a otra titulación con un máster o sea yo no sabía nada de que se podía entrar a otra carrera si tú hacías un máster oficial yo me enteré ese verano investigando llamando a las universidades preguntando cómo se podía acceder qué se podía hacer qué no se podía hacer hasta que no recuerdo bien creo que fue la universidad de Cantabria que me dijeron pero eres titulado con grado o titulado con máster oficial entonces yo le pregunté ¿cómo con máster oficial? y me dijeron sí mira es que si tú haces un máster oficial y accedes por la vía de titulados con la nota del máster oficial puedes acceder a otro grado y ahora mismo según como están subiendo tanto las notas por el cupo de titulados creo que es lo que más te compensa así que nada miré en la web de la universidad de Salamanca cuáles eran los máster que había me llamó la atención al que solicité preinscripción no tuve problema para entrar en el máster porque sí que es verdad que estaba como muy demandado y pedían nota para entrar al máster pero yo tenía muy buena media de enfermería y fue por eso o sea hice el máster y ya cuando saqué la media que saqué en el máster dije pues o sea para adelante pero mi idea era trabajar que cuando hice el máster estuve trabajando y ver un poco cómo podía desenvolverme para poder luego dar el salto de enfermería a medicina y poder un poco pues intentar quitarme la espinita esa que tenía de hacerlo vale entiendo y antes de hacerte la siguiente pregunta que es relacionado con lo que con lo que estabas diciendo ahora me gustaría añadir que el EIR para el que no lo sepa es el examen de acceso a la especialidad en enfermería ya hemos hablado muchas veces del MIR pues de la misma manera que el MIR es para medicina hay EIR para enfermería PIR para psicología y un largo etcétera eso es me gustaría preguntarte precisamente por algo que para mí sí que es muy interesante y es el tema de la espinita esa ¿qué es eso que te hace tomar esa decisión de mira a un máster entro en medicina pero ¿por qué notas que tienes esa sensación o tienes esa decisión para decir quiero hacer medicina? pues tenía esas ganas porque yo soy o sea me considero un tío súper inquieto soy una persona que siempre tengo que estar haciendo algo siempre tengo que estar maquinando algo como siempre me dice mi madre y tenía como eso de en el EIR sé que voy a aprender mucho sé que es una preparación dura y que aprendes un montón pero yo quiero seguir formándome a nivel universitario quiero seguir estudiando pues otra carrera otra titulación y la cosa era esa intentar entrar en medicina porque veía que era como la carrera que a lo mejor más se podía asemejar también a todos los conocimientos o a todo lo que yo ya había estudiado en enfermería así que voy a intentarlo y que sea lo que tenga que ser si no de hecho si no hubiese podido hacer medicina también solicité preinscripción para haber hecho odontología que también me gusta mucho si yo me defino con un culo inquieto tú también porque después de un carrera fue que pasaba es increíble me gustaría entonces pasar a la siguiente etapa que es la etapa de medicina la etapa en la que estás pero la etapa que así me va a permitir hacerte este tipo de preguntas de comparación antes de nada quiero parar un momento para agradecer a todos los que estáis aquí en directo gracias a las 50 personitas que estáis en Twitch viéndonos por supuesto que si tenéis alguna duda o cualquier cosa que le queráis preguntar si lo ponéis por el chat yo se lo voy diciendo por el medio de la charla de todas formas si nos estáis escuchando en Spotify o en YouTube aquí debajo vais a tener sus redes sociales y si no los que estáis en Twitch las tenéis en el chat y ahora sí que sí vamos con la etapa de medicina porque también me resulta muy interesante en mi caso he coincidido en una clase en la que sí que hay mucha gente que viene de otras carreras incluso tengo compañeros que han hecho enfermería quizás no con tanto trayecto como tú que hayan hecho un máster pero todos hablan de algo que es muy común en la universidad porque hay mucha gente que se pasa de grados que los termina o está en segundo y se pasa a otro y es que llegan a primero y cuentan que tienen esa primera impresión de no estar en su sitio de estar con gente menor de quizás sobre todo los primeros días sentirte desplazado ¿cómo lo viviste tú eso de meterte en una clase y decir es que estos tienen 18 vienen y yo no ¿cómo viviste? porque eso a mí me parece muy interesante a ver al principio es raro al principio es muy raro porque al final tú estás acostumbrado al ritmo de tu primera carrera a la gente que iba a clase contigo y aunque bueno que a lo mejor luego hayas hecho un máster de por medio que ha entrado directamente de una carrera a otra sin máster porque la nota que tenía le dio suficiente pero tú estás habituado a lo de antes entonces todo se te hace raro son todo caras nuevas encima notas como que la gente sabe que no eres habitual y te miran de quién serás de dónde vienes esto lo otro aparte yo cuando por ejemplo entré en medicina ya tenía abiertos los canales de redes sociales lo que pasa es que yo por aquel entonces cuando entré en medicina los tenía totalmente anónimos yo no había dado nunca la cara en redes sociales la gente no sabía quién era yo pero sí que el día que me lancé a poner cara a el mundo de un enfermero había estudiantes de medicina de la universidad de Oviedo que ya me seguían de antes entonces fue un poco como pero al final también te acabas acostumbrando te habituas sí que es verdad que muchas veces a lo mejor te tienes que adaptar un poco al ritmo de la gente con la que vas a clase porque al final son años más pequeños que tú y quieras que no ellos tienen ahora que avanzar y hacer descubrir y todo aquello que tú has hecho en los años previos en tu primera carrera pero no sé al final está guay o sea yo a día de hoy me siento muy a gusto me siento muy cómodo no he tenido nunca ningún comentario feo ni me he sentido a lo mejor desplazado por ser siete años más mayor que la gente con la que yo voy a clase sino todo lo contrario todo lo contrario todo lo contrario todo lo contrario de hecho me hace o sea yo mis amigos muchas veces me lo dicen en el buen sentido pero bueno yo aunque no lo parezca soy una persona vergonzosa y cuando me hablan de cosas de redes sociales o que he subido un vídeo de esta forma o que les parece guay o que esto que lo otro y mira que ha pasado tiempo que ya son cinco años pero a mí a día de hoy me sigue dando vergüenza el que me lo digan en plan que les mola o que les gusta o tal pero porque no sé soy una persona como muy vergonzosa pero esto me gusta y no sé es algo que me gusta no te lo voy a preguntar aquí pero ya que lo has sacado voy a aprovechar y hacerte ahora esta pregunta y es quizás no en tu situación pero hay mucha gente que como te digo tengo muchos compañeros que quizás hicieron un año de esto un año del otro un año de aquello muchas veces lo hacen de cara a preparar otra vez el examen de acceso y poder entrar en fin todo un conglomerado de situaciones en las que de alguna manera haces años por ahí en otras carreras esto por mucha gente es visto y les entristece y lo sienten así que es tiempo perdido o que son años que han dedicado a cosas que no sirven para nada yo tengo muy clara mi opinión acerca de esto porque de alguna manera ya la he ido recogiendo porque mucha gente que lo ha vivido te explica realmente que no es así pero mi pregunta es ¿tú crees realmente que te ha aportado a ti en tu caso el haber hecho una carrera entera relacionado con el mismo ámbito para luego enfrentarte a medicina ¿qué te ha añadido? pues es muy buena pregunta la verdad y lo que me a ver yo lo que siempre he dicho es que aunque el día de mañana sea médico o ejerza como médico mi corazón al final está dividido yo soy 50% enfermero 50% médico o si me apuras algo más de enfermero pero a mí la carrera de enfermería me ha aportado saber cómo acercarme a los pacientes empatizar con ellos escucharles ser muchas veces su persona y su pilar de apoyo porque aunque parezca increíble muchas veces no sabemos las situaciones a las que se puede enfrentar una persona que está en un hospital como paciente en su día a día y muchas veces están ingresados y tienen ahí a su mujer a su hijo a su hija y están ahí aguantando el tiro bueno pues porque lo tienen que aguantar y sus familiares se van de la habitación y el paciente se rompe y tú te aproximas y hablas con él y el que se abra y te cuente de su vida a una persona que no conoce que pasa por allí un turno a ponerle una medicación y a que esté todo bien la verdad que eso es algo que hay que valorar mucho y que me eso que estoy súper orgulloso de de ser enfermero de haber hecho los cuatro años de enfermería de haber crecido como persona porque me llevo un crecimiento personal brutal bestial y sobre todo son conocimientos o sí sobre todo son conocimientos que me llevo para aplicar el día de mañana cuando bueno pues cuando ejerza como médico y que si tuviera que dar marcha atrás en el tiempo volvería a hacer enfermería antes de hacer medicina pero sin pensarlo es que es tal cual es que es tal cual lo has explicado me gustaría ahora cambiarte un poquito de tema y es una vez que empiezas esos primeros años empiezas en medicina te empiezas a adaptar claro tú ese campo todavía no lo habías pisado conforme empiezan a pasar los cursos tienes esa sensación de vale lo he hecho bien estoy donde quiero estar me está gustando esto sigo para adelante o tuviste tus idas y tus venidas de quizás me he equivocado y tenía que haber empezado a trabajar esto no me gusta ¿cómo fue esos primeros años de decir sí estoy donde quiero estar o no? pues sobre todo fue el primero y segundo aunque bueno el segundo luego ya fue cuando vino la pandemia que nos nos chafó un poco a todos pero yo recuerdo que el primer día cuando me cogieron en medicina que de hecho todavía tengo guardada la carta de admisión fue como volver a revivir el acceso como cuando me cogieron en enfermería y siempre he tenido en mente el estar haciendo medicina con mucha ilusión y con muchas ganas sí que es verdad que ha habido momentos puntuales en los que a lo mejor pues el cansancio la fatiga mental problemas de ansiedad que en mi caso han surgido a lo largo de estudiar la carrera de medicina y demás sí que te hacen replantearte las cosas replanteártelo en sentido de me puedo tomar la carrera con más tranquilidad si tengo que hacerla en más años la hago si se suspende un examen no es el fin del mundo o sea cosas lógicas habituales y normales que nos pasan a todos los estudiantes pero de tirar la toalla nunca o sea después de lo que me costó entrar y de lo mal que lo pasé hasta que pude ver el admitido dije vamos aquí araño y muerdo pero llego hasta el final de hecho diría que si que si no tienes nada de experiencia en el campo o no tienes ni idea en la universidad yo creo que incluso lo puedes llegar a valorar menos yo creo que una persona que acaba de entrar a la universidad por mucho que le haya costado no creo que lo valore tanto como una que lleva años entonces una cosa más que te ha dado yo creo totalmente quiero aprovechar ahora para tratar un tema que te comentaba antes y es que hace poquito si no me equivoco muy muy poquito has hablado en redes si no me equivoco en tiktok de una comparación súper interesante que son las prácticas de medicina y las prácticas de enfermería las dos tienen sus mitos las dos tienen sus asociaciones pero yo si tengo que decir algo de todos mis amigos que son estudiantes de enfermería es que sus prácticas deberían de estar remuneradas ¿cómo es eso? ¿cómo es el contraste entre las prácticas de medicina y las prácticas de enfermería? las prácticas de enfermería desde el minuto cero que tú empiezas yo me sentía como como uno más del equipo ¿vale? no dejas de ser un estudiante que tú tienes que ir con una enfermera pero a ti eso te ayudaba a ganar destreza te ayudaba a que la enfermera te viese motivado te viese con ganas empezase a delegar cada vez más en ti si veía una persona ya no solamente válida ¿no? si veía una persona predispuesta una persona con ganas de querer aprender con ganas de que el día de mañana vaya a poder ser el mejor profesional que pueda ser y al final también iba un poco en la enfermera te dice que hagas hasta aquí ¿no? o que hagas esto bueno pues ten esa predisposición de hacer a lo mejor hasta donde te dicen y un poco más allá que vean un poco que hay ganas porque al final eso es como como una retroalimentación ¿no? yo quiero hacer yo estoy dispuesto a hacer vale pues la enfermera te deja que hagas te dice que hagas y te dice que lo otro y eso yo lo he visto reflejado en los cuatro años de enfermería y en el crecimiento profesional por decirlo de alguna manera que se puede tener como estudiante de enfermería porque yo recuerdo en primero que bueno pues es cuando empiezas a pinchar es cuando empiezas a poner inyecciones subcutáneas alguna intramuscular cuando empiezas a sacar sangre esto y lo otro bueno pues te vas te vas desenvolviendo el año de segundo te sirve para soltarte un poco más pero ya tercero y cuarto se te ve un crecimiento a nivel práctico que es bestial que es brutal y que muchas veces la enfermera ya cuando pasas tanto tiempo en un servicio donde ven que respondes y donde ven que está guay como trabajas como estudiante que es lo que tú dices que te deberían de poner un sueldo o a media escuela con el enfermero o la enfermera que te toque pues agradeces ¿no? que deleguen en ti también es una responsabilidad que no se pueden dejar a cualquier estudiante para que a lo mejor le dejen libertad de que vaya a una habitación a poner una medicación o de que se vaya solo a sacar una analítica o a sacar una gasometría o tal la enfermera tiene que estar segura de a quién se lo deja cómo se lo deja y por qué se lo deja que yo como enfermero ya he tenido estudiantes de prácticas y bueno he visto muchas cosas pero como estudiante de medicina me parece un poco de pena o sea me parece de pena que las prácticas como estudiante de medicina sean estar una mañana sentado en una silla viendo cómo explora el médico o al paciente en la camilla si tienes suerte que te diga ponle el fonendo o como te llamas y al final sí o al final el ponle el fonendo es para que tú digas pues tiene una buena auscultación y el médico te dice tiene un soplo y dejarte en ridículo delante del paciente o entrar en un quirófano y que te digan ¿ves lo azul? pues a dos metros de lo azul porque no se puede tocar nada ya sé que no se puede tocar nada pero estoy aquí para aprender estoy aquí para que me expliques lo que tengo que hacer y lo que no claro también pasa una cosa que yo por ejemplo cuando voy a un quirófano con compañeros que han hecho medicina como yo que están haciendo medicina como yo pero ellos tienen a lo mejor 23 años entran en un quirófano y les dicen a dos metros de lo azul y se quedan a dos metros de lo azul yo por ejemplo en mi caso entro a un quirófano y la enfermera me dice a dos metros de lo azul y le digo vale sí sé que a dos metros de lo azul pero que también soy compañero tuyo que soy enfermero entonces más de una vez me he encontrado con gente a lo mejor que te viene como muy borde porque es verdad que hay gente que es muy desagradable te viene como muy borde y tú coges y dices vale vale calma y luego ya te dicen uy pero es que tú eres más mayor que el resto tú has estudiado otra cosa antes ¿no? ella cuando dice sí es que soy enfermero claro esa enfermera que antes te ha venido a lo mejor con unos humos tal ya te dice ay pues perdona tal digo ya ya si es que ya sé lo que tengo que hacer he trabajado en quirófano sé cómo se gestiona un quirófano o sea pero como estudiante de medicina es como se queda un poco ahí y luego aparte no solo eso está feo que tú a lo mejor estés en una consulta con médicos como estudiante de medicina que van a pasar por ahí y a lo mejor no vuelves a rotar por ahí porque luego te vas a otro hospital a hacer la residencia y que estés escuchando a los propios médicos decir jolín es que estos residentes que tenemos o cada año los residentes que vienen saben menos o tienen menos ganas o tienen menos predisposición pero es que eso a lo mejor el problema no está cuando empiezan la residencia el problema a lo mejor eso está cuando están haciendo la carrera que no tienen una motivación para ir a prácticas que no tienen una motivación para aprender no se puede englobar o no se puede meter a todos los médicos en el mismo saco evidentemente porque hay servicios y servicios pero te encuentras con médicos que es un encanto entrar a la consulta porque desde que entras a la consulta hasta que te vas por la puerta no has plantado el culo en la silla no has parado de hacer cosas y es que hay médicos que los tienes que decir oye mira que es que o me riegas un poco o al final estoy echando aquí raíces y me voy a secar no, no es que estoy completamente de acuerdo contigo o sea si tuviésemos que definir o si tuviese que definir un problema pilar en la facultad de medicina o en cualquier facultad de medicina por lo general como has dicho hay servicios y servicios médicos y médicos hay gente que es increíble son las prácticas o sea los estudiantes de medicina salen de la carrera sabiendo palabras textos y guías pero no quisieron tener ni el tener las dos versiones que al final subí el otro día el vídeo a TikTok y a Instagram y la verdad que son dos vídeos que están teniendo un poco de movimiento o sea yo lo digo no sé me pusieron un comentario así como para quejarse de las prácticas de medicina que era una chica que estudiaba medicina y yo le respondí a ese comentario diciéndole salimos de la carrera aprendiendo a tragar apuntes porque muchas veces para muchos médicos las prácticas de medicina es la residencia pero es que yo a la residencia ya debería de llegar con un mínimo de cosas aprendidas que puedo aprender en la carrera pero como no tengo a lo mejor quien me las enseñe bien no las puedo aprender y yo creo que todo se reduce en esa obsesión de que parece que todo lo que sí que se puede aprender siendo estudiante no existe cuando realmente un estudiante de tercero que no es tu caso no sabe ni expresarse con un paciente o sea tú que cogas a tu estudiante de tercero y le digas mira por favor simplemente nos puedes presentar y le puedes preguntar cómo ha pasado la noche es que eso ya son unas prácticas increíbles y es algo que puede aprender un estudiante de tercero no hace falta que le digas que haga una epidural evidentemente no va a hacer una epidural o un estudiante de medicina porque probablemente no lo haga ni el R1 pero hablar con el paciente es algo que ni siquiera se aprende en muchos casos si me permite decir en la carrera de medicina es que no se aprende no se aprende ya te lo digo yo que no se aprende o sea yo lo digo y lo pienso muchas veces que al final dentro de lo que es cada una de las clases o de las facultades o de las carreras de ciencias de la salud en una clase hay muchos tipos de personas ¿vale? yo ahora mismo lo que estoy estudiando es medicina pues yo voy a clase con gente que a lo mejor es súper inteligente o sea yo no me considero o sea yo me considero una persona constante y la constancia da sus frutos pero una cosa es ser constante y a lo mejor otra es ser inteligente que te lees un párrafo y se te queda desde la primera letra hasta la última y lo razonas y lo entiendes y tal yo no yo tengo que dar cincuenta mil vueltas al temario para tener una idea general sencillo pero es que a lo mejor pero es que yo he visto a esa gente a lo mejor en otras situaciones con un paciente y a lo mejor no tienen tanta soltura como estudiando apuntes y eso es algo que también hay que enseñar porque el día de mañana no vamos a tratar apuntes vamos a tratar personas y es algo súper importante realmente si lo redujésemos todo a lo más llano nos estamos encontrando con una persona que lleva ocho años de formación que solo ha leído libros sí que solo ha leído libros no es que salgas sin ser médico es que sales muchas veces a lo mejor sabiendo algo de medicina pero sin ser médico ni siquiera médico general totalmente totalmente o sea tú terminas la carrera de medicina y vamos yo por lo que he podido hablar con amigos míos pues eso que ya son ya son adjuntos porque hicieron medicina cuando yo empecé enfermería y al final bueno pues ya han pasado unos cuantos de año y muchos ya han terminado muchos ahora mismo están en su primer año ya como médico adjunto y la gran mayoría me dijeron que sí que cuando acabas medicina estás súper contento porque ya eres médico porque tienes un título que dice que eres médico pero contenidos de medicina los han aprendido en la residencia a base de estudiar la especialidad que te gusta y a base de golpes y de decir pues me toca estudiar y me toca aprender y no me queda otra realmente esto lo podríamos explayar muchísimo más prácticamente daría para un podcast entero porque podríamos hablar de que realmente un estudiante con 8 años de formación en muchos casos y me incluyo el mío si no fuese tan cabezón y aprendiese fuera de la facultad no sabe ni hacer y me vais a permitir la expresión ni un puto RCP o sea literalmente en mi facultad puedes hacer 8 años sin saber lo que es un RCP pero bueno aportemos un poquito esto al lado porque da para un podcast literalmente y gracias por darme tu punto de vista porque creo que es brutal la potencia que puede tener este mensaje ahora me gustaría dar un cambio a un mundo que nos es conocido y me resulta súper interesante y es que llegado a cierto punto de tu trayectoria si no me equivoco un día en X curso de enfermería dijiste bueno me voy a poner a crear contenido me voy a poner a meterme en redes sociales de alguna manera de una forma un poco más seria y es que yo te quiero preguntar por un lado que te motivó a decir venga vamos a empezar y dos que buscabas hacer metiéndote ahí pues mira la idea de es que por aquel entonces cuando yo empecé no era no era el concepto que se tiene hoy en día de divulgar sino yo me creé en mi cuenta de Instagram allá en 2017 cuando estaba en cuarto de enfermería que tenía un nombre totalmente diferente al que tengo ahora del mundo de un enfermero no me acuerdo muy bien como se llamaba la cuenta o sea porque el nombre del mundo de un enfermero me lo dijo mi hermano y la verdad que me gustó pero luego lo pensé y dije y si acabo haciendo medicina ¿cómo se va a llamar? pero bueno de momento como no soy médico soy enfermero pues se queda con ese nombre y nada la idea con la que yo me creé mis perfiles o por aquel momento mi cuenta de Instagram era con idea de poder enseñar un poco bueno pues los conocimientos que yo había aprendido durante los cuatro años de enfermería soy una persona que aparte de gustarme todo lo que tiene que ver con la asistencial y el cuidado de pacientes también me gusta mucho la docencia o sea dentro de mis estándares o de mis objetivos cuando acabe ahora ya medicina es poder hacer la tesis doctoral cuando haga la resi para poder ser profe de universidad que me gustaría muchísimo ser profesor de universidad entonces bueno pues era un poco la idea de poder transmitir un poco los conocimientos que yo había aprendido durante la carrera de enfermería o durante el EIR a los que venían detrás estudiando que eran estudiantes de cursos más inferiores o a gente que a lo mejor ya era profesional y querían pues bueno refrescar un poco conocimientos entonces por eso fue por lo que me lo creé principalmente vale entiendo y metiéndonos también un poquito más dentro de las redes sociales no sé si necesitas poner el cargador o algo necesitas no es que me ha salido aquí un mensaje que pone que la llamada terminará dentro de 10 minutos bueno si se llama sales vuelves a entrar y yo te y yo te recorto sin problema vale perfecto te preocupes te quería preguntar que bueno todo esto ha ido evolucionando desde luego que habrás pasado por mil etapas como dices desde cambios de nombre hasta la manera que tengas de hacer las cosas y me gustaría preguntarte a día de hoy las redes sociales qué significan para ti en el sentido de las llevas como algo esencial en tu día a día son simplemente un complemento un hobby te lo tomas tan en serio como para que sea un pilar de tu vida o casi un trabajo qué son para ti las redes sociales ahora mismo pues a día de hoy son un hobby porque a mí es algo que me gusta mucho y es algo a lo que me quiero seguir dedicando pero no quiero no es mi trabajo por decirlo de alguna manera porque para eso digamos que estoy estudiando lo que estoy estudiando para poder ejercer el día de mañana pero sí que es un hobby que de forma indirecta se está convirtiendo medio en un trabajo porque al final lleva muchas horas de dedicación si lo quieres hacer bien lleva muchas horas de esfuerzo de planear contenido de crear contenido de escuchar a tu audiencia y ver qué es lo que les interesa de interactuar con ellos porque no solamente es generar contenido lo subo y listo ¿no? entonces yo diría que un hobby principalmente pero indirectamente medio un trabajo vale entiendo y bueno me gustaría de paso decir que prácticamente entre TikTok e Instagram tienes una comunidad de más de 200.000 seguidores lo cual visto como lo estoy viendo yo que es escrito es una auténtica barbaridad y es por eso que querría saber si has tenido un momento porque supongo que tú empezaste empezaste a evolucionar en generar contenido fuiste creciendo pero llegó un poco un momento en el que quizás dijiste oye esto se está volviendo algo serio estoy creciendo voy a tomármelo más como lo que es que es algo serio o llevarlo de otra manera o contactar con una agencia ¿tuviste un momento real en el que dijiste esto se está convirtiendo en algo serio? el momento en el que yo vi que la cosa se estaba convirtiendo seria fue el verano de 2021 cuando yo recibí un par de emails de dos agencias de representación de marketing digital y en ese momento en el que una agencia de marketing digital ya decide apostar por ti y te brinda la opción de que tengas como una especie de representante para gestionarte bueno pues desde colaboraciones hasta charlas en universidades participaciones en congresos y demás ahí ya es un momento que dices wow igual es que las cosas no las estoy haciendo mal como pensaba o las cosas no están saliendo regular igual es que con toda la gente que hay a día de hoy metida en redes sociales que vengan de una agencia a decirte oye mira te queremos representar o queremos que formes parte de nuestro book de talentos o llámalo x eso fue por un lado y por otro lado fue un poco el boom que tuvieron las cuentas así como la mía sanitarias después de la pandemia porque fue después de la pandemia yo creo cuando todo el tema de la divulgación sanitaria ha tenido mucho más bombo y al final la gente busca muchas veces información o sus propios problemas de salud en redes sociales ya hay o sea cada vez las estadísticas están cambiando ya la gente no tira tanto de voy a buscar en google que es esto ya la gente muchas veces se mete directamente en redes sociales y donde está la pestañita de buscar ahí pone el problema que le pasa y ya te salen un montón de vídeos entonces yo creo que ahí fue cuando dices ya la cosa cambia ya no se puede hacer cualquier cosa bueno supongo que y además con tantos años de experiencia supongo que que sí que es un boom y más como lo que comentas de la pandemia y a día de hoy después de bueno de seis años que creo que has dicho de recorrido ¿tienes de alguna manera objetivos o tienes claro que quieres hacer no de aquí a un día ni de aquí a una semana sino ¿tienes objetivos a nivel de creación de contenido o cosas que quieras hacer o que te falten por cumplir? a ver siempre intento estar innovando siempre intento crear cosillas que le puedan gustar a la gente y demás pero lo que es a lo mejor dar un cambio grande o decir a partir de X momento cuando termine por ejemplo a partir del momento en el que yo termine medicina y empiece la residencia de una especialidad voy a subir solo contenido de mi especialidad por ejemplo eso no lo veo porque yo creo que lo bueno que tienen estas plataformas así en redes sociales es poder crear una cuenta amena y una cuenta donde aunque tú seas de una especialidad o de algo en concreto pero que crees un contenido que es fluido diverso que a la gente le guste y sobre todo es eso crear un contenido ameno y un contenido que sirva que sea útil yo es lo único que en lo que pienso en crear contenido que a la gente le transmita un valor transmitir una información y muchas veces pues desmentir mitos en salud que la gente ve por ahí y remedio para no sé qué y no son muy peligrosos entonces más o menos eso bueno ahora cambiando un poquito de tema y así tocando un poquito de todo y ya yendo hacia el final de este podcast me gustaría preguntarte por un tópico pero más que un tópico es un tema es un pilar es algo que aunque estemos en quinto de medicina estamos saturados de escuchar y es el examen MIR yo te voy a dar mucho la paliza acerca de esto solo te voy a hacer un par de preguntas porque creo que son muy interesantes o la manera que tienes de responderlas y es que ¿cómo lo ves tú en la cabeza? porque bueno tú de alguna manera ya comentaste que ya has tenido en la cabeza de leer entonces mi pregunta es ¿tienes ganas de empezarlo? ¿le tienes respeto? ¿miedo? ¿ni siquiera piensas en ello? ¿cómo te enfrentas al examen MIR? eso que lleva en la cabeza muchos años pues lo tengo respeto porque al final es una oposición dura pero también lo tengo también tengo ganas creo que tenemos la suerte o yo pienso que contamos con muy buenas las academias para preparar el MIR independientemente de la academia que decida coger cada uno yo imagino que tú también yo estoy matriculado en una academia que yo me refiero no tengo problema en decir la academia en la que estoy y es la misma academia con la que empecé a hacer el EIR sé cómo funcionan estoy tranquilo porque te brindan un apoyo enorme te dan una programación que es genial pero al final no deja de ser un examen que claro que te da respeto y más cuando a lo mejor te gustaría sacar un número bonito como yo digo para poder hacer una especialidad la especialidad que te gusta que en mi caso sería cardiología o sea yo llevo queriendo hacer cardiología desde el minuto uno que entre en medicina me has pillado eso no lo sabía tenía la pregunta justo ahora no lo sabía eso de hecho yo digamos que ando ahí como con un abanico de cinco especialidades que son las que más o menos me llaman la atención y la primera es cardio la segunda es pediatría para poder subespecializarme como pediatra cardíaco anestesia cirugía vascular o traumatología o sea has metido ahí una quirúrgica pura sí a mí es que el quirófano me encanta a mí el quirófano me encanta soy o sea si hiciese cardio o hiciese pediatría me costaría mucho despedirme del quirófano pero yo soy como yo suelo decir soy médico quirúrgico a mí me gusta mucho el quirófano bueno te podrías meter en cardiología intervencionista o en madriamista pero bueno sí también pero sí y últimamente cada vez más aunque no le quita el puesto que es la primera pero pediatría va subiendo muchos puestos es que pediatría es muy guay es que es muy top es que es muy top y ya si ya si te gustan los niños y alguna subespecialidad como en mi caso es que de hecho hasta tengo pendiente grabar un vídeo más adelante para hablar del trabajo de fin de grado y demás porque es sobre una cosa muy curiosa que ya lo tengo ahí y cuando me ponga con ello ya explicaré un poco el motivo de por qué ese tema de qué es lo que me ha llevado a hacer ese tema y cómo tengo pensado hacerlo pero la verdad que cuando les conté la idea a mis tutores porque tengo son dos y lo conté y se lo conté a mis amigos de aquí de medicina dijeron ideón o sea ideón brutal así que bueno va a estar guay va a estar guay estaré atento estaré atento que además me tengo que poner dentro de poquito estábamos hablando del tema de las especialidades que yo creo que es un poco lo típico preguntar qué es lo que te gusta o dame un abanico de cinco vale pero a mí me gustaría preguntarlo de otra manera y es que si tuvieses que decir lo contrario es decir cinco especialidades que te tendrían que pagar diez veces más para que las hicieses ¿qué cinco especialidades dirías? ¿Nefro? te va a parecer increíble lo que te voy a decir pero dermatología a mí me tendrían que pagar ochenta veces más no hago dermatología ni aunque sacara el número uno en el MIR o sea lo tengo más claro que el agua microbiología esa 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 neumo y y y todo lo que tenga que ver a lo mejor con fisioelectrología fisio y con laboratorio tampoco supongo fisio laboratorio y tal de eso nada o sea yo necesito ver pacientes yo necesito tratar con gente vale que no digo que ojo que no digo que nefro neumo no por supuesto no trates pacientes pero tratan una serie de patologías que a mí no me gustan y el enfoque es completamente distinto no 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 me veo yo completamente de acuerdo hay veces que digo no es que yo derma no lo haría ni tal hay gente que me dice pero pero derma con la calidad de vida o con no sé qué o con no sé cuántas no me gusta o sea no me gusta no me gusta si ya yo cuando me lo dicen digo no voy a hacer ocho años de mi vida estudiando algo para terminar en algo que no quiero por la calidad de vida imagínate tú que puedes decir después de todo lo que he dicho voy a hacer algo que no me gusta efectivamente pero bueno terminando un poquito el examen del tema o sea hablando o terminando el tema del examen mir con el tema de la residencia tienes pensado porque bueno ya sabemos un poco que cómo funciona esto en función del puesto en función de la zona en función del hospital en función de lo que a ti te guste si te gusta investigar si te gusta la clínica qué tienes pensado acerca de zonas por así decirlo simplemente dices donde sea será o no lo has pensado ni siquiera a ver por querer y por gustarme me gustaría quedarme aquí en Asturias en Asturias porque el hospital de Oviedo el UCA es un hospital muy potente tiene unos servicios muy potentes tiene las cosas que a mí me gustan que son asistencia investigación educación y docencia reúnen un poco todo lo que a mí me gusta y a mí me gusta me gusta el norte me gusta vivir en Asturias me gusta el clima me gusta lo que es todo lo que hay aquí eso desde el punto de vista de elegir sitio ahora si nos vamos a elegir especialidad y yo cuando termine y haga el MIR resulta que sale una plaza de cardiología a la que puedo optar en Albacete pues que se prepare Albacete que voy para allá y en Melilla también donde sea me voy lo tengo como muy claro o sea tampoco sí donde sea me voy ya está no no lo supongo yo haría igual yo soy igual yo soy un cabezón y si hace falta pues me voy a donde haga falta sí tío pero porque al final al final es de lo que vas a trabajar en tu vida o sea al final tienes que hacer lo que te gusta y tienes que hacer la especialidad que te gusta pues porque eso o sea me refiero no sé con cuántos años vas a terminar tú la carrera pero yo la carrera que la terminamos el año que viene la termino con 30 para 31 y es que vete tú a saber luego el día de mañana a cuántos años nos jubilamos pues si tengo que estar casi 40 años trabajando no me apetece estar 40 años haciendo algo que no me guste o sea eso lo tengo claro no cristalino completamente de acuerdo y yo soy muy cabezón para esas cosas y pienso igual que tú me gustaría ya ir hacia la parte final y es que solo tengo dos preguntas más o dos temas que tratar contigo pero creo que son dos temas muy potentes y ya te dejamos tranquilito y de verdad que quiero aprovechar para agradecerte de corazón la oportunidad y el que hayas venido porque para mí es una oportunidad increíble tener a alguien como tú no solo por tu recorrido sino por el punto de vista que nos puedes dar porque yo encantado de estar aquí bueno pues yendo ya un poquito hacia el final me gustaría preguntarte por dos temas completamente distintos el primero es que yo tengo más o menos claro porque esta pregunta me la han hecho muchas veces y supongo que a ti también y es que las redes sociales como medio de divulgación si pusiésemos una balanza entre los pros que evidentemente es divulgar es tener una serie de personalidades pues que son médicos son enfermeros divulgan entienden interactúan son capaces de mandar mensajes potentísimos a millones de personas en minutos o horas en el otro lado de la balanza se pone la difusión de bulos la mancha o el borrar un poquito la imagen del personal de ciencias sanitarias con gente que las usa mal etcétera etcétera tú como ves como herramienta de divulgación las redes sociales a mí me parece una herramienta que cada vez está cogiendo más impulso y que esto creo que también acaba de empezar porque las redes sociales ahora mismo son el futuro las redes sociales han venido están presentes y se van a quedar y no es que solamente sean estas las que están es que seguramente que a la vuelta de unos años haya más redes sociales de hecho a día de hoy ya hay redes sociales que son específicas para el sector sanitario lo que pasa que a lo mejor no tienen tanto movimiento ni ahora mismo están tan explotadas como puede ser Instagram puede ser TikTok o puedan ser otras plataformas donde compartir más contenido como pueda ser Twitch o pueda ser YouTube pero las redes sociales son un medio de divulgación bestial pero al igual que son un medio de divulgación bestial como tú lo has dicho que puede llegar a mucha gente de una manera directa rápida sencilla y transmitirles algo de información también pueden ser un arma de doble filo ¿por qué? porque por valer por ganar unos seguidores o unos likes me parece estupendo pero cuando tú te pones en serio a querer transmitir o a querer divulgar salud no todo vale no todo vale porque hay gente que el el ver algo que esté mal a través de las redes sociales le puede llevar muchas veces a confusiones a errores o a cosas muchísimo más graves en su día a día y en su vida pero como resumen y modo general las redes sociales van a dar que hablar en tema de divulgación sanitaria porque ya lo están haciendo y cada vez va más ¿y tú crees que es un problema todo lo que es el ámbito de la gente ¿cómo decirlo? la gente que desarrolla una figura en redes sociales que se dedica a otras cosas a lo que sea no me interesa si es a los deportes a la moda o al estilo de vida pero de alguna manera meten esos pequeños codos de difusión de bulos ¿tú crees que realmente eso es un peligro? yo pienso que sí porque a ver creo que lo que hay que hacer por mucho que a lo mejor tú tengas otra otra de otra dedicación y no tenga nada que ver a lo mejor con lo que tú pretendes contar o transmitir en redes sociales pero todo lo que intentes transmitir o intentes contar o intentes aportar hazlo desde un punto de vista que sea veraz que sea de lo más científicamente posible que tenga un rigor y que el hecho de que haya una serie de personas que ven tu contenido que sepan que están viendo un contenido del que se puedan fiar y del que puedan estar tranquilos que no subas un vídeo hablando de no sé qué de no sé cuánto y resulta que esa persona tiene un problema de salud que es totalmente incompatible con lo que tú estás contando esa persona hace lo que tú puedes estar contando en el vídeo y problema y luego esa persona diga no es que yo vi un vídeo de no sé quién que me contó esto me contó lo otro por poder contar en redes sociales puedes contar lo que quieras porque filtro no hay ninguno pero siempre teniendo mucha precaución y mucho cuidado que luego supongo que también la clave de todo esto será en seguir invirtiendo en el tema de educación porque ahora mismo hay gente que sí que ha cogido las redes sociales sin saber lo que son pero yo creo que de aquí a 40 años todo el mundo puede entender que en las redes sociales hay cosas que son verdad y hay cosas que son mentira y eso se trabaja desde abajo y otra cosa que tenemos que tener en cuenta que es algo que a mí me gusta mucho bueno dos cosas y si me das permiso la segunda la voy a meter como coletilla la primera los niños cada vez empiezan antes con el móvil los niños cada vez están antes metidos en redes sociales y los niños a la hora de acceder a redes sociales no tienen un filtro las redes sociales no tienen ningún filtro para filtrar el contenido que le puedo enseñar a un niño y que contenido no le puedo enseñar entonces también es bueno con que vean contenido que no lo deberían de ver haya contenido a lo mejor que esté orientado para ellos de modo que puedan ir aprendiendo cosas desde que son pequeños y dos es el tema de la salud mental porque en redes sociales se habla muy poquito de salud mental y eso por lo menos porque la salud mental da pena decirlo pero a las alturas de la vida en la que estamos todavía está muy estigmatizado todavía hay muchas personas que tienen problemas de salud mental y que no se atreven a decir que tienen problemas no se atreven a dar el paso de pedir ayuda ir al psicólogo de ir al psiquiatra o de tomar las decisiones que tengan que tomar ya no por ellos sino por la opinión que puedan tener alrededor de ellos porque sigue existiendo todavía esa mala costumbre de es que si voy al psicólogo o es que si voy al psiquiatra lo primero que me llaman es loco y no porque al igual que existe un médico para un problema de la garganta o existe un médico para un problema en un riñón también existe un médico o un especialista terapeuta que es el psicólogo para ayudarte a resolver tus problemas psicológicos y psiquiátricos y ya está y no pasa nada no pasa absolutamente nada y hay que visibilizar en redes sociales y vamos donde haga falta que la salud mental que por mucho que tú intentes tener una muy buena salud física que intentes cuidarte mucho en el gimnasio y hacer una dieta que te haga tener un cuerpo como si vivieras en en Venice Beach allí en Los Ángeles pero si lo de aquí no funciona no tenemos nada y de verdad que es mira una cosa que me he propuesto a raíz de lo que me has preguntado antes de redes sociales es contribuir mediante mis redes sociales a poder visibilizar más todos los temas de salud mental eso es algo que me he comprometido y que quiero hacer porque es súper importante sí que creo que es clave que de alguna manera la gente que se llega a crear contenido que con todo el respeto del mundo intento incluirme con esa mínima labor va a haber cambios abismales de aquí a muy poco tiempo de aquí a muy poco tiempo de aquí a muy poco tiempo porque ya la hay o sea si vemos cambios de generación entre personas de 40 a 50 años 30 y largos y los que hay de 10 20 ya es completamente distinta la mentalidad pero yo creo que todavía queda mucho por recorrer tienes toda la razón totalmente tienes toda la razón me gustaría ya terminar este capítulo que aunque me da mucha pena desde luego que quiero dejarte tranquilito que entre los problemas de cámara y de audio te hemos dejado te hemos quitado un montón de tiempo y es que quiero hacerte una pregunta para mí muy importante y es que creo que eres la persona indicada para hacerte esta pregunta porque realmente no creo que encuentre otra persona con un punto de vista más completo y es que si tuvieses que responderle a esa persona que tiene 17 de 18 años está en primer bacherato está en segundo bacherato y tiene en la cabeza estudio enfermería estudio medicina estudio medicina estudio enfermería sé que realmente no hay una respuesta óptima y desde luego no la hay universal pero ¿qué le dirías que tendría que tener en cuenta a la hora de decidir? ¿o qué le dirías a tu y yo de 18 años si tuviese esa duda de no sé si hacer medicina o no sé si hacer enfermería? ¿cuál es la diferencia? Pues yo le diría que se centrara mucho y que se basase mucho en su personalidad ¿por qué? porque enfermería es una carrera donde tienes muchísimo contacto con las personas muchísimo contacto con el paciente muchísimo más que medicina y que muchas otras especialidades médicas porque al final tú estás un turno de 7 de 10 de 12 o de 24 horas con pacientes pacientes de todo tipo y muchas veces cuando hay un problema en una planta de un hospital o en algo lo primero que llega es una enfermera y es esa enfermera la que da la voz de alerta y venga el médico pero de entrada lo primero siempre suele haber una enfermera entonces que se basse un poco en pues eso no en su personalidad en sus gustos si le gusta o cree que le pueda gustar el trato con el paciente también si le gusta todo lo que son temas de cuidados de técnicas de asistencia eso por un lado en cuanto a enfermería ahora bien que él se siente un poco como más no no porque yo lo que quiero es porque un constipado ver cómo lo puedo resolver porque ver cómo puedo llegar a esto o a lo otro o qué fármaco le puede mejor venir para esto o para lo otro ahí ya sí que te digo bueno pues haz medicina porque va a ser como más encaminado a lo que es yo siempre digo medicina va a la patología y al tratamiento y enfermería a la persona entonces esas son como las dos vertientes te gusta más la visión global general y cuidar al paciente enfermería vas más o a ti te gusta más todo el tema patológico tratamiento y demás medicina de alguna manera lo que quieras paliar si lo que quieres paliar es un desconocimiento es tener esa necesidad todo el rato de respuesta de entender y el por qué y el poder buscar y el poder que también lo vas a poder hacer en cualquier sitio pero bueno que quizás ese es el enfoque que sí 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 totalmente totalmente que tú dices bueno pues ya no te molesto más nada 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 aquí terminamos no sé si quieres bueno si quieres despedirte si quieres decir algo luego si quieres ya termino yo me gustaría decir antes que nada que muchísimas gracias por estar aquí que por última vez repito que tenéis todos los enlaces para cualquier duda que tengáis si queréis hablarle por instagram si queréis consultar porque tiene un montón de contenido de divulgación tenéis las redes sociales aquí debajo y si estáis viendo el vídeo también lo vais a tener aquí debajo tanto en spotify como en youtube y ya te dejo a ti para que te despidas y si quieres cierro yo el episodio bueno pues al igual que cuando empezamos te vuelvo a agradecer Dani el dejarme este ratito estar aquí con vosotros contigo y nada a todos los que nos habéis visto y los que seguís viendo que os gusten las ciencias de la salud que os guste la divulgación y que os guste aprender y y queráis ser como mejores profesionales que nos desmoronéis muchas veces porque a lo mejor las cosas no os salgan como queréis que luchéis siempre por 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 lo que siempre habéis querido por lo que siempre habéis soñado y y paciencia que hay veces que las cosas tardan un poco en salir pero que que terminan saliendo y muchísimo ánimo a todos joder me ha parecido increíble muchas gracias chicos gracias de corazón a todos los que nos habéis visto en directo gracias de corazón si habéis llegado hasta aquí tanto en spotify como en youtube y gracias de corazón jorge por la oportunidad una vez más y ya para terminar y espero como siempre nos veamos en el próximo capítulo chao chicos chao